Hoy tomo la guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera, esta es la vez primera Mas toco por ti, mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte Mas tú comprenderás, los prados tienen flores Que duelen a ti Podría hoy morirme, después de haberte visto No vivo ya más Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte Mas tú comprenderás Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Mi corazón hoy canta Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Más tú comprenderás Amore, amore, tan solo sé decirte Amante, á un comunismo Las comprenderás Amor Amor Y ya está.